Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Raid Shadow Legends Bueno, resumen semanal número 11 Y no, no soy un guarro No llevo una semana sin cambiarme de camiseta Sino que estoy grabando el Entiendo a tu Campeón número 11 Justito después del número 10 Si ya lo dejo preparado Y ustedes lo están viendo pues una semana después Del del bueno de Chaban Celestial Que espero que les haya encantado Que llevo una semana ahí dándole muchísimo amor Y vamos a hablar de Bogot Porque Bogot me parece un campeón espectacular Es un campeón Que cuando salió yo lo vi tan feo Literalmente lo vi tan 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 feo Miren como llora, de lo feo que lo vi Que dije, va, paso Luego empecé a ver lo que la gente lo usaba Lo empecé a usar yo un poquito, a leerlo Y fue como, vale, está bien Es un campeón que está bien Pero es un campeón que te gana por el interior ¿Sabes? Por bonito no Pero sí que te gana por su interior Porque es maravilloso Es un campeón tan tan buena persona Que hace que todo el equipo siga vivo constantemente Es un campeón espectacular Otro support, al final estos entienden a tu campeón Van sobre todo de support Pero porque los nukers son muy fáciles de equipar Probabilidad de crítico, daño crítico Y ataque o defensa Lo que necesiten O HP Y ya está En el caso de Magna Pero el resto de campeones Sí que tienen un poquito más de miga detrás Y son más interesantes para atraerse Ya les digo que Bogot es un campeón espectacular Un support increíble Miren que orgulloso está el de ser tan buen support Y vamos a empezar viendo sus habilidades En este caso tiene dos habilidades Dos pasivas y un aura El aura nos dice que aumenta la puntería de los aliados En todas las batallas en 40 puntos Esto es a todos Así que está muy bien En etapas tempranas del juego Donde nos cueste un poquito más llegar a la puntería necesaria Porque de pronto no tenemos todavía el gran salón subido Pues nos viene muy bien Lo ponemos de líder Y llegamos a esa puntería que necesitamos Si nos vamos a sus habilidades Vemos que es como una navaja suiza Tiene de todo Es decir, es una locura de campeón La verdad No sé que se fumaron el día que lo crearon Pero lo crearon bien Luego estaban cansados Y no lo hicieron bonito Pero lo crearon muy muy bien Subasico nos dice que ataca a un enemigo 3 veces Esto está muy bien para el bot de clan Para ponerle matas gigantes Por ejemplo Y nos dice que cada ataque Tiene un 30% de probabilidad De aumentar un turno A la duración de un debuffo Al azar del objetivo Más orientado también al bot de clan De pronto le podemos extender El reducir defensa El debilitar El veneno de turno El reducir ataque Es decir, muy 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 bueno Daño basado además en HP Con lo que lo podremos inflar Cantidades industriales de HP Y cada vez pegará más Aparte de vivir más Curará más Y pegará más Así que Su segunda habilidad Dice que ataca a todos los enemigos Toma bien orientado Arenas Y mazmorras y demás Y nos dice que tiene un 60% de probabilidades Un 75 con libro Que no es poca broma De aplicar un debuffo De incitar A todos los enemigos Durante un turno Y también tiene un 60% de probabilidad De aplicar un debuffo Del 50% De reducir ataque Durante dos turnos A los objetivos A los que haya aplicado Incitar Es decir que Ya de por sí En el bote clan No podemos contar Con este reducir ataque Pero en las arenas En mazmorras y demás Sí que podremos tener Este reducir ataque Incitamos a los oponentes Les obligamos a pegarle a Bogot Pero ojito Que a Bogot se le pega poco Y por eso Le ponemos el reducir ataque Bien Por esa parte Luego tenemos Su primera pasiva Dinamo Purulento Que nos dice que Siempre que este campeón Sea atacado Va a curar a todos los aliados El 50% Del daño sufrido Y que solo cura El 25% Del daño sufrido Por el ataque de un jefe Esto es para que no esté Roto en el bote clan Básicamente Pero aún así Está espectacular ¿Vale? Imagínense Típica hostia Brutal del boss Pues Él va a sufrir Un montón de daño Pum Y cura a los compañeros Típicos equipos de arena Donde nos enfrentamos A equipos de carga Inicia Mediadora O Lissandra O la típica de turno Luego tienen a Grilla A Gordo A quien sea Que hace una carga Y te caen detrás Skullcrown Y sin esa Por ejemplo De golpe Tengo ese equipo de carga Está muy bien Pues cuando me enfrento Un Bogot Bajan todos De repente Y se te llenan todos Porque como les ha hecho Mucho daño a Bogot Se curan Es decir que Es una pasiva Espectacular Y su segunda pasiva Presencia misteriosa Nos dice que al ser atacado Aplica un buffo De chupar sangre Al atacante Durante dos turnos Fíjense que aquí No hay tiradita De la habilidad Es directamente Puntería Contra resistencia Así que si le ponemos Mucha puntería Pondrá siempre Se chupar sangre ¿Qué hace el chupar sangre? Porque al pegarle Nos curemos Así que eso está muy bien Y si el atacante Además tiene un debuffo De incitar Aplicado por este campeón Uno valdría por otro Si otro tendría que ser por él Tiene un 100% De probabilidades Con libros De ponerle una habilidad En dos turnos De reutilización Y ocurre una vez Por cada ataque Es decir que Típico campeón Yo que sé Rollo vizir Que te pega Papá tres veces Nunca vas a ver Esa interacción Yo creo De un Bogot Contra un vizir Pero Por ponerles el ejemplo Vizir Papá les pega Tres veces Y con libros Tenemos 100% De coger Venga el A2 Pues dos turnitos más Venga el A3 Otro dos turnitos más Por listo Es decir que Muy 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 buena Pasiva también Es un campeón Que ya les digo Muy completo No esperen que pegue Unas hostias monumentales Porque no es su trabajo Pero su trabajo Que es el de mantener Al equipo vivo Lo va a hacer Genial Con respecto al equipamiento Yo creo que hay un set Con el que veía De manera espectacular Y es Este set El set de guardián Que lo vamos a conseguir En el glifo El set de guardián Nos dice Que con cuatro artefactos El portador absorbe Un 10% del daño Que reciban los aliados Y además Va a curarse a sí mismo Un 10% cada turno Fíjense que es un campeón Que para mantener vivos A los compañeros Pues con esto Va a ser más fácil todavía Que los mantenga vivos Y además Le va a ayudar Con una curita Para mantenerse Él también vivo Y no morirse En un principio Bueno te daría Más o menos igual Bogot vive Tres, cuatro turnos Los aliados Ya han hecho todo su trabajo Y ya no queda equipo enemigo Para cuando Bogot muere Así que Ese 10% Te ayuda a alargar El tiempo Que Bogot Te está haciendo útil ¿Qué otro set le podemos poner? Pues el de inmortal Le viene muy bien Porque se cura Y en el caso De que todavía no hagamos la torre Y no tengamos buenas piezas Del glifo Pues le podemos poner Un set de regeneración Que no le viene nada mal Le podemos poner También por aquí Pues full set De inmortal Le podemos poner Un set de escudo Que no le viene nada mal Tampoco Lo tenemos por aquí Como va a ser un campeón Que tenga mucho HP Pues le va a poner Mucho escudo A los compañeros Recuerden Si no lo saben Se lo digo ahora Que el daño Que reciba Bogot En el escudo No es daño a sí mismo Así que no activa la pasiva Y no va a curar a los aliados Pero igualmente El escudo No le viene mal a nadie ¿Y qué vamos a buscar En esos ítems? Pues HP Guante de HP Pecho de HP A ser posible En mi caso Le he puesto uno de defensa Porque no tenía ninguno Bueno de HP Básicamente Y bueno Para que no se me muera Y luego la pota Pues de velocidad Y en la joyería Pues le vamos a poner Anillo de HP Amuleto de HP Este de reutilización Pues algo extra Que tiene Para que pueda poner Más veces el town Y luego el amuleto Pues de puntería ¿Para qué? Pues para que Lleguemos a una puntería Medianamente razonable Fíjense el mío Va un poquito lento Es la pega que le encuentro Por un poquito mucho Vida Está un poquito corto También podría tener más vida De defensa Va un pelín pasado quizá Y de puntería Un poquitito corto Probabilidad de daño crítico Pues ya no da igual Si tanto la probabilidad Como el daño No lo necesitamos para nada Y el ataque Tampoco lo necesitamos para nada Porque recuerden Que pega por HP Tiene un poquito de que le salen De los artefactos Pero bueno Remanente Simplemente Muy importante buscarle HP Buscarle velocidad Y buscarle puntería El resto de cosas Son más bien secundarias Y a nivel de las maestrías Las que le tengo puestas Le van genial Como siempre les digo Son una cosa viva Y depende un poco De donde quieran usar a Bobo Del equipo que le pongan Y como jueguen ustedes Básicamente Y como les gusta Al final Es un poco cuestión de gustos también Pero en mi caso A mí me gustan estas La primera de las azules Potenir más vida ¿Vale? Con lo que va a potenciar La curación De manera secundaria Pues va a tener más vida A la que le puedan pegar Y más que va a curar Con segunda habilidad Cura más Con esta cura más Con esta también cura más Y con esta pues Tiene un 5% de probabilidades De reducir el tiempo De duración de una habilidad ¿Me importa? No mucho Pero bueno Y aquí tenemos 8 de velocidad Por cada aliado muerto Le podía haber puesto Esta Pero No tiene nada Que él ponga a los compañeros Así que Esa no me gustaba Me gusta más La de velocidad Que no lo vamos a usar Casi nunca Pero bueno Eso que lleva Y luego las de defensa Están muy interesantes Aquí tenemos menos daño De crítico Para que no se nos muera Que nos interesa Que reciba daño Pero no tanto La resistencia nunca viene mal Curaciones Siempre viene bien Para que lo curen a él Y no se nos muera tampoco Probabilidad de eliminar de buffo Es un campeón blandito A pesar de que tenga mucha vida Así que esto va a ocurrir Muchas veces Por aquí tenemos también Curación sombría Cada vez que se cura un enemigo Él se cura un 6% De su máximo HP Como tiene cantidades Industriales de vida Pues se va a curar mucho Así que el típico enemigo Que tenga Un poquito de robo de vida Ahí que se va a curar Bogo un montón Si seguimos bajando Reduce el daño Que recibe de enemigos específicos Esto le viene muy bien Para el bote clan En caso de que vayan a ir Por el bote clan Pues a lo mejor yo Obviaría Las azules E iría más bien por aquí ¿Vale? Por las rojas Las verdes es que son muy importantes En el caso de Bogot Pero en el resto de sitios También viene muy bien Piensen que pone town En las arenas Le van a pegar muchas veces Con lo cual cada vez Le van a hacer menos daño Por aquí tenemos 50% de probabilidad De aumentar la barra de turno Cuando un aliado Sufre un crítico Si está él apoyando más veces Y también reduce El 20% del daño Que sufre un aliado En el primer ataque enemigo De cada ronda Esto está muy 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 bien Más que lo va a sufrir él Para las típicas situaciones Que les digo Que nos enfrentamos a equipos de carga Para que Bogot Haga que el equipo no se muera Y solo se sacrifique Bogot Y el baluarte Que es la última habilidad La definitiva La última maestría También hace lo mismo Reduce 5% El daño que sufren Todos los aliados Y lo sufre este campeón Así que la primera vez La primera vez que le peguen Un aliado Vamos a tener El 5% de aquí El 20% de aquí Que es un 25% ya Y además vamos a tener El 10% de aquí Así que vamos a tener Un 35% de daño Que mitigamos de los aliados Para que lo reciba Bogot Con lo cual Va a ayudar muchísimo Y va a hacer que el equipo Funcione correctamente Y como siempre les digo Como no es lo mismo Contar lo que vivirlo Vamos para allá Vamos para las arenas 3 contra 3 Aquí está la batalla De antes De la otra guía Que estaba grabando Y vamos a buscar Un equipo de carga Ahí me interesa Un equipo de carga Aunque perdamos Me da igual Estamos bastante altos Por aquí Un equipo Que nos pueda dar Una buena paliza Vamos a refrescar Mira, mira Este, este equipo Este es el equipo Que yo estoy buscando Vamos a enfrentarlo A que sea el primero Y luego el resto de equipos Pues me da Más bien igual Tampoco creo que la vayamos a jugar En la anterior que ya la jugamos Porque tardamos poquito Pero Puede que en esta no Lo que quiero es que vean Lo que ocurre Cuando nos pegan una carga ¿Me gustaría probar por uno? ¿Me da tiempo? Sí Miren, miren Miren lo que va a ocurrir Pega Me la turdio No pasa nada Ahora va a pegar Todo el mundo Baja la vida de todos Y han visto Cómo han vuelto a subir ¿Por qué? Porque Boguitos Lo ha evitado ¿Vale? Aquí ya Ahora ya empezamos a curarnos A poner el bloquear de buffos Escudos y demás Y ya en principio Pues no deberían tener mucho que hacer Se van suicidando contra los escudos Además Bogot Cada vez que sufra daño Va a hacer que Que los compañeros se curen Esto que tenemos por aquí A ver si no me la lía Sinesa Que en principio Sinesa va a curar a todo el mundo Y a mí lo que me interesa ahora mismo Es matar a Mediadora Si podemos Bueno lo oscuro Pero de igual yo creo que Mediadora Vuela por los aires 140.000 de daño De locos Al final me van a pedir Que les haga una guía De rey de la montaña Vale Ahora hay que matar a esta Básicamente Porque si matamos a Skullcrown Va a revivir Seguimos aquí Aquí a contracolor casi que no me gusta tanto Se lo vamos a poner a Grilla Y así le bajamos barra de turno también Yo soy muy fan de esa maestría De la que hace que baje barra de turno cuando golpea Bueno Siempre saludaba Recuerdenla Era buena gente La niña Cuervo Que también hizo su función En este equipo al final Todo el mundo trabaja Para que rey de la montaña De una piña Vaya matando a todo el mundo Que es lo que ha estado ocurriendo Así que en primer lugar Nosotros tenemos aquí A Sentinela Para que A Sentinela No, a Chaman Celestial Para que Los compañeros estén libres Para poder actuar Tenemos a Bogot Para que viva suficiente rey de la montaña Y al bueno de Brogni Para lo mismo Y aquí pues bueno Les vamos a enseñar Cómo se juega una carga de verdad Ojo Ojo que Foley Me parte la madre Como Foley me coja Me revienta Venga Foley Haz lo tuyo Fua Tremenda galleta tú Pero se muere igual No me preocupa Teniendo a Skullcron en el equipo No me preocupan esas cosas Y el último equipo pues Nuevamente bajamos aquí Nos ponemos porquerías Les metemos Reducir defensa y debilitar Ya contaba Que a Lilitu no le entrara Y ahora mueren Ojo Ojo que me la lían tú Lilitu que no ha intentado revivir Lo cual me sorprende Me sorprende para mal Porque yo pretendía bloquearle El revivir ahora Pero bueno Ganamos turnos Que es lo importante Entonces aquí tenemos que seguir Pegándole siempre a Lilitu Y hacer posible Que viva Nuestra Vidente Porque es el único DPS Que tenemos básicamente Rochar pega duro Pero no tanto Vale Esa no me preocupa tanto Hay que tener cuidado Con Lilitu Porque de que Lilitu Refresque la habilidad Que va a refrescar Bastante rápido Yo no voy a tener la pasiva Así que hay que seguir pegando Y probablemente Esta la perdamos Se pusieron a escudo Lo mismo que soy muy fan De la maestría Que vas a barra de turno Cuando le golpeas Por primera vez No me gusta poner normalmente Porque no me suele caber La de pegar más Con los escudos Cuando tienen escudos Y es un error Un error Es una forma de jugar Gana turno extra niña Qué pena Hubiera ganado turno extra Hubiera estado genial No Vale pues ya estaría Esta la tenemos perdida Si hubiera vivido ella Ya volaban por los aires Pero bueno Ahora va a ser Cuestión de tiempo De que nos vayan matando a todos Si no todo puede ser triunfo Pero bueno Han visto cómo funciona El bueno de nuestro trocito de carne De Bogot Espero que les haya encantado Que si lo tienen por ahí A medio equipar No lo duden Lo equipen Si lo van a llevar A bot de clan Ahí sí que necesitarían Ponerle Robo de vida O sea de vampires Si no se le va a morir Básicamente Pero lo pueden traer Aquí a super pesadilla Tranquilamente Yo creo que hoy he tirado llaves Pero yo uso Tazetap diferente Estoy por aquí Si yo uso Batman Pero Tengo compañeros que usan a Bogot No lo veo por aquí ahora Pero sí que tengo compañeros Que usan a Bogot Y que hacen daños espectaculares Hay setup Que hacen Muchísimos turnos Las setup Batman Y demás Inmortales Al turno 50 Se acaban Pero con Bogot Puedes durar montón Un montón de turnos Convaminado con Brogni Con Valkyria Y demás compañeros Así que si les ha gustado este vídeo Como siempre ya saben Que pueden apoyarlo Donde un like Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si no lo han hecho Denle a la campanita Para estar al tanto De los próximos vídeos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!